Hola, somos Clampury Parkour Hey, somos Clampury Parkour Somos un grupo de amigos que se dedican a subir videos a YouTube We're a group of friends that dedicate our time to upload videos to YouTube Subimos videos de parkour y free running, y además de eso, tutoriales We upload videos of parkour, free running and tutorials Ya que a nosotros nadie nos enseñó, y por eso queremos ayudar a la gente a aprender Since unfortunately, nobody taught us how to do parkour, but we still want to help others learn Solemos subir un video a la semana We normally upload one week video Y cuando la gente nos pide ayuda con algo, intentamos subir el tutorial lo antes posible And people ask us for our help, we try to upload tutorials as soon as possible Así que os invitamos a que os paséis por nuestro canal, para ver nuestros videos y tutoriales, para que podáis aprender We invite you to go through our channel and look at our tutorials or videos, so that you can learn Ya que cualquiera puede aprender por su cuenta, igual que hicimos nosotros Since anybody can learn, just like the way we did Somos gente normal, tenemos nuestros momentos malos, momentos buenos, como todos We're normal people, we have our good moments, our bad moments, just like anybody else Así que nada, suerte y practicar duro si queréis mejorar So, good luck, train hard if you want to get better Bueno, esto es todo por hoy This is that, this is it